Costa Rica, Culiatán, el gobernador Quirino Ordaz Coppel supervisó el avance de las obras de pavimentación en Costa Rica y Quilá, del municipio de Culiatán, donde reiteró que las sindicaturas de todo Sinaloa forman parte de su programa de modernización vial para que los habitantes de la zona rural cuenten con mejor calidad de vida. En Costa Rica, en compañía del alcalde Antonio Castañeda Verduzco y del secretario de Obras Públicas, Osvaldo López Angulo, recorrió un total de 28 tramos viales que han sido pavimentados con concreto hidráulico. Los vecinos de las sindicaturas externaron que por años habían solicitado las obras de pavimentación. Foto, cortesía. En esta sindicatura se aplicaron recursos estatales por 28 millones 26 mil pesos en la cementación de las calles 1ª, 7ª, José María Morelos, Avenida. AOME, Rafael Buelna, Enenecuilco, 4ª, 3ª, 5ª, Los Pinos y Mujica, que en su conjunto representaron una longitud de 6 kilómetros. Un total de 34 calles se van a pavimentar. Foto, cortesía. Las vecinas de Costa Rica expresaron que tenían décadas demandando obras como estas que vendrán a poner fin a serios problemas de comunicación en tiempos de lluvias, además que afectaban el acceso a planteles educativos. Posteriormente, el gobernador Quirino Ordaz y el alcalde Antonio Castañeda, junto con el secretario de Obras Osvaldo López, se trasladaron a la sindicatura de Quilat, donde de igual manera supervisaron los trabajos de construcción con concreto hidráulico de las calles Fresno, Guamuchil, Laurel, Vicente Guerrero, Justo Sierra y Domingo Rubí, que totalizan una inversión de 4.551.000 pesos. En esta nota, modernización vía el Quirino Ordaz gobernador de Sinaloa pavimentación de calles Costa Rica Quilá Culiacán.